La sorpresa y la alegría fueron impresionantes para el grupo. El galardón a la mejor interpretación correspondió a la obra Yela Yauciak, estrenada en 2013. Tras la andadura de dos años, Ayer recibía el máximo reconocimiento de las artes escénicas. En su discurso, el director John Mayá se mostró a favor de la defensa de la diversidad cultural. La cultura, la raíz, la identidad, la personalidad de cada pueblo, que es lo que nos hace diferentes ante este loco mundo, que viva la diversidad cultural. Es la segunda vez que Kukai recibe un max. En 2009 lo obtuvo con Nui Illa. Es revelación sería, y sanzan, es de milla tabeazia, en el relaco observa. El músico Sabín Bicandi, autor de la música de Yela Yauciak, se llevó el galardón a la mejor composición. Esta manzanita es para todos los chistularis, flaviolairas, piteros, gaiteros, de Salamanca, de Vizcaya, de Cataluña y de Huelva. Habemos tamboreros por todas partes. Iñaki y Salvador competían por el mismo premio con una obra de Miquel Aboa. Bicandi quiso compartir su premio con el Donostiarra. ¡A ver, Erdivana, vai, Erdivana! Salvador, aunque sin premio, estaba feliz. Me marcho muy contento de traer el nombre de Miquel Aboa. En la gala, donde la presencia de las mujeres fue muy destacada, algunos de los premiados aprovecharon la ocasión para criticar la política cultural del gobierno. Que están apretando tanto las tuercas de todo el mundo, que eso debe cansar muchísimo. Así que eso, que le den al que no le interese, que le den. ¡Que le den! ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.